Habla, Dieguito. Acabamos de escapar la caja de Pandora. ¡Ahora habla! Mi tío tiene otra mujer. Déjame salir. No me puedes hacer esto. Déjame salir. No quiero ver a nadie. Tampoco a mí. ¿Se puede saber por qué? Porque es sospechosa en el asesinato del senador Augusto Montalbán. ¿Sospechosa yo? No quiero ver a nadie. ¿Sospechosa yo? Sí. No entiendo. ¿Por qué? ¿No visitó usted ayer una clínica privada vestida de enfermera? ¿Y eso qué tiene que ver? Ni siquiera conocía al senador. ¿Entonces qué hacía usted en la clínica? Un momento, un momento, señor oficial. Pero me parece que usted está tratando a la señora Valero como si fuera una criminal. Se equivoca usted, señor. Estamos investigando la muerte de un senador de la República. Nos llama la atención que la señora María Valero estuviera ayer en la clínica con semejante atuendo. Fue a verme a mí. ¿Y usted quién es? Esther de la Osa. El senador Augusto Montalbán me tenía encerrada en el hospital y María fue a ayudarme. Usted tiene que acompañarnos también. No, no, no. Un momento, un momento, un momento. ¿Pero qué cosa es esto? ¿Un arresto colectivo o qué? Estamos cumpliendo solo con nuestro deber. ¿Pero qué deber, señor? ¿Qué deber? ¿Arrestar a personas inocentes? Eso nos toca a nosotros averiguarlo. Pues yo le digo a usted con total seguridad que ni este y mucho menos María... Mire, por favor, señor... Señor Cañet, mi nombre es Felipe Benjamin Cañet. ¿Nos tiene que acompañar también? No, por favor. Cañet no tiene nada que ver en este asunto. ¿Quiere decirme que usted sí? Señor, pero es que no está queriendo decir nada. ¿Será usted tonto o no se da cuenta? Ahora sí, usted tiene que venir con nosotros. Mire, yo no le voy a acompañar. Si no, va a ser llevado por desacato. Cañet. ¿Usted decide? ¿Qué? Cañet es mejor acompañarnos. Todo se va a aclarar. No te preocupes. Ni una evasiva más, Diego. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué ganaría con saberlo? Seguridad. Puede estar tranquila. Mi tío jamás la dejaría por esa muchacha. Diego. Le estoy diciendo la verdad. Puede estar tranquila, tía. ¿Qué ocurre, tío? Allá afuera hay dos policías. ¿La policía en la cadena azul? Han venido a buscarte, Diego. ¿A mí? Sal por el privado. ¿En qué puedo ser, Pínez? ¿Usted es Diego Trinidad? ¿El mismo? ¿Conoce a la señorita Esther de la Osa? ¿Qué relación existe entre ustedes? Nosotros somos conocidos. Ella está empezando su carrera. Sabemos que usted ayer recibió una carta de Esther. Y que una enfermera de la clínica donde está ingresada se la entregó. Sí, recibí. Pero... ¿A qué viene todo esto? ¿La conserva? ¿La carta? No. La rompí. ¿Qué le decía la señorita de la Osa en esa carta? Son asuntos personales. Señor Trinidad, ¿conoces el asesinato del senador Augusto Montalbán? ¿A quién? ¿Senador Augusto Montalbán? ¿Lo conoces? No. De todas maneras, tiene que acompañarnos a la estación. ¿Acompañarlos a la estación? ¿Por qué? Queremos aclarar cierta cosa. No entiendo. No se preocupe, tío. Iré con ellos. Esto no es más que un malentendido. Y mientras más rápido se aclare, mucho mejor. ¿Alguien me puede explicar qué está sucediendo? El senador Montalbán fue asesinado y al parecer mantení relaciones íntimas con la señorita de la Osa. Pero... Bueno... ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? Eso mismo queremos averiguar. Tranquilo, tío. Todo va a estar bien. ¿Nos vamos? ¿Qué? ¿Tú no piensas acompañar a tu sobrino a la estación? No. No, no. No es necesario. Él sabrá arreglárselas. ¿Por qué el senador la tenía encerrada en la clínica? ¡Conteste! Así callada no va a resolver nada. Lo que va a hacer es perjudicarse. Pero además, sabemos que usted también tenía relaciones con otros hombres. ¿Es o no es? ¡Conteste! ¿Tenía o no relaciones con el senador? ¿Usted está implicada en el asesinato del senador Augusto Montalbán? ¡Confiéselo! Yo no tengo nada que ver. Querida, ¿realmente estamos aquí? Sí, Cañet. Es tan absurdo que hasta parece un chiste. No te vayas a reír aquí, por favor, que empeorarías la situación. No te preocupes. Al final yo no soporto este lugar. No estaba en una estación de policía desde que mi amigo, el tenor... Enrico Caruso, fue detenido en medio de San Rafael por estar vestido de radames. Es la primera vez que me siento una extraña en esta tierra. Esta tierra que te adora. No la olvides. Además, ya quisiera saber yo qué sucedería si el público se entera de este ultraje. Por favor. Ay, no sé qué estoy haciendo aquí. Pura formalidad. Al parecer es alguien importante del gobierno y quieren husmear en todos los detalles. O quizás ocultar al verdadero culpable. Eso es otra posibilidad, sí. Querida, ¿tú crees que Esther... No, no, no. No, por supuesto que no. ¿Y por qué estás tan segura? Cuando llegué al hospital estaba muy nerviosa. Parecían un animalito acorralado. Sus maldades no pasan de intrigas y chismes de pasillo. Sin embargo, ha estado nadando en aguas turbulentas. Tengo la impresión de que ni siquiera lo sabía. ¿Nos podemos marchar? No. El inspector quiere hablar contigo, María. Entonces, ¿no conoce usted al senador Augusto Montalbán? Le he dicho en más de una ocasión que no. ¿Con qué objetivo fue usted a la clínica vestida de enfermera, ocultando su verdadera identidad? Fui a socorrer a la señorita de la Osa. El senador la tenía retenida en contra de su voluntad. ¿Es usted su amiga? Trabajamos juntas. Solo por eso decidió ayudarla. Las palabras solidaridad, humanidad, le resultan conocidas. Le ruego que no me hablen en ese tono. Y yo le ruego a usted que se llame a la cordura. Por favor, la verdad salte a la vista. Ni Cañet, ni Esther, ni yo tenemos nada que ver en este asunto. Déjenos ir. Busque a los culpables en otro sitio. ¿De lo contrario? ¿De lo contrario? Me veré obligada a presentar una queja en la embajada española por malos tratos a mi persona. ¿Haría usted tal cosa? Haría más. Si fuera necesario, claro. ¿Sabe que siento que estoy aquí para alejar la vista de los verdaderos culpables? ¿O me equivoco? No aguanto más. ¿Qué vas a hacer, Cañet, por favor? Necesito salir ahora. Eso es imposible, al menos por el momento. Pues tendrá que ser ahora por dos motivos. Uno, tengo cosas más importantes que hacer. Y dos, somos inocentes. Nos tienen aquí injustamente. Si son inocentes, saldrán en su momento. Saldré ahora, dije. Deténgase. Deténgase o tendré que encerrarlo en el calabozo. No se atreva usted. Soy una figura pública. Un escritor de renombre. ¿Pero qué es esto? Es un gato. Usted mismo lo dijo. Es una figura pública. No complique más la situación. No complique más la situación. Sí, sí. Sí. Muchas gracias por avisarme. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando terminen mis deberes, ¿puedo escuchar el radio? ¿O qué? Tu papá murió, Andrés. ¿En qué lío me metiste? ¿Tú tienes algo que ver con la muerte de ese hombre? No. ¿Cómo se te ocurrió llamarme a mí? Precisamente a mí. ¿Y nosotros cómo fuimos tan estúpidos a ayudarte? ¿Nosotros? Mi tío y yo. Fue él quien me convenció para que llamara a María. Si hubiera sido por mí. María fue a verte, ¿no? Después de todo, tengo que agradecerte que la llamaras. No me imaginaba la magnitud de este asunto. Eso me pasa por ser tan compasivo. ¿Y ella? ¿María? También está aquí. ¿Presa? No. Pero la están interrogando. A ella y a Cañé. ¿Cañé? Es una larga historia. ¿Te das cuenta dónde nos han llevado tus locuras? ¿Qué pretendías? ¿Jugar con mi tío y con ese senador a la vez? ¿Quién eres realmente, Esther de la Osa? Diego, no me juzgues más. Como si tú fueras la mejor persona del mundo. No soy ni mejor ni peor que tú. Esta situación es patética. Ridícula. Señor Diego Trinidad. Tiene que acompañarme. Ayuda. Señor. Ayuda. ¿Qué pasa? Tiene que hacer silencio. No. Señora. Están cometiendo una gran injusticia conmigo. No tuvo absolutamente nada que ver con la muerte del senador Mortal Bank. Mire, yo lo siento, pero no es mi decisión que usted está aquí. Mire, mire, mire. Escúcheme, por favor. Acérquese. Mire. Las horas van pasando. Y si no salgo en este instante, no podré escribir el capítulo de esta noche de El Derecho de Nacer. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted escucha la novela El Derecho de Nacer? No. Mi madre y mi esposa no se lo piensen por nada, El Derecho. Pues entonces piense que si no salgo ahora, no habrá transmisión. ¿Usted se imagina lo que sucedería? El país entero se paralizará. Sería la laecatombe. Su esposa y su madre no se lo perdonarían jamás. Por favor. Mire, yo lo siento mucho. Lo siento mucho, pero no puedo seguir aquí hablando con usted. Mire, señor. Solo piense en lo que le dije, por favor. ¿Has tenido noticias de Dieguito? ¿Cuándo vas a contarme la verdad, amado? Lo entiendo. Lo entiendes perfectamente. ¿Por quién me estás tomando, amado? Soy tu esposa. Te conozco perfectamente bien. ¿Vas a contarme qué está sucediendo? No está sucediendo nada. ¿Nada? Y estás aquí en la emisora cuando tu sobrino querido permanece en la estación de policía. ¿Tú crees que soy tonta? Dieguito no hizo absolutamente nada. Tú sabes perfectamente que en este país las cosas se complican cuando menos se lo imaginas. Mírate, amado. Eres un manojo de nervios. Sé perfectamente que eres lo que no tienes por estar allá con él. ¿Quién es esa tal señorita de la Osa que mencionó el oficial? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Habla, amado. Es mejor que tú mismo me digas la verdad. Es una actriz joven que está dando sus primeros pasos en la radio. ¿Cuánto tiempo la conoces? Hace un tiempo. ¿Desde cuándo? Por ti, o por ángel. ¿Por qué razón está retenida en la estación? ¿Por qué Dieguito también fue llevado a declarar? No sé, no sé. ¿Por qué no lo averiguas? ¿Qué te impide ir hasta allá? Vamos, amado. No voy a esperar más. Iremos juntos a buscar a Dieguito. Señor Diego Trinidad. ¿Qué relación tiene usted con la señorita Esther de la Osa? Nosotros somos conocidos. Ella está empezando su carrera de actriz y igual ha empezado a pedir trabajo. Usted recibió una carta de la señorita de la Osa cuando estaba internada en la clínica. Sí. ¿Qué decía la carta? Asuntos personales. ¿Qué hizo con ella? Arropego. Entiéndalo, por favor. María Valero y Félix Becañé son artistas exclusivos de la CMQ. Lo entiendo, señor. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué siguen detenidos? Estamos en una investigación. Eso lo sé. Pero está en juego el futuro de mi emisora. Me gustaría hablar con el jefe de este lugar. Ahora mismo no puede ser. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con sus obligaciones. ¿Cuándo usted cree que podamos salir de aquí? Cuando todo esto se aclare. Y si no se aclara hoy, ¿sabe lo que pasaría? La CMQ se viene abajo. Tengo que ofrecerte disculpas. Jamás imaginé que las cosas llegarían a este extremo. Tranquila. También tengo que decirte que eres una persona excepcional. No, por favor. Una mujer valiente que vive por encima de bajezas y mezquindades. María Valero. ¿Qué sucede, oficial? Usted puede marcharse. Al fin. ¿Mis amigos también? No, ellos aún no. Entonces no me iré. María. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Por supuesto, maestro. No me iré hasta que ellos también puedan hacerlo. ¿Qué tú haces aquí, mi nin? He venido a buscarte. ¿Para qué te hayas atrevido a venir? No te has enterado. No. La CMQ es un hervidero. María y Caña han sido llevados a declarar. ¿Y eso por qué? No sé. Tiene que ver con la muerte de un senador. ¿Un senador? ¿Y qué tiene que ver María con todo eso? No. En cuanto lo supe, quise venir a decírtelo. Hiciste bien. He estado dos veces en su casa y no he podido verla. Ahora entiendo por qué. Tenemos que ayudarle, Ernesto. Por supuesto. ¿Sabes en qué estación se encuentra? No es difícil averiguar. Me ayudarás a encontrarla, ¿verdad? Eso no tienes que preguntarlo. ¿Vamos? Sí. Diego. ¿Ya te vas? No tengo nada que ver con este enredor. Allá tú. Yo tampoco, Diego. Entonces, ¿por qué sigues aquí? No te hagas la víctima conmigo, Esther. Sé muy bien de lo que eres capaz. Espero no tener que verte nunca más. Dame el favor y vete de aquí. No. Necesito hablar con Amado. Esto parece una pesadilla. ¿Te imaginas que no liberen a Cañé? ¿Qué me hago? La firma de Chocolata Escresto me aniquila. Es mi fin. Mi ruina. Todo va a estar bien. Ojalá tuviera tu parsimonia. María Valero tiene que acompañarme. A María Valero le dieron la libertad de marcharse. No te preocupes, guar. No tengo nada que ocultar. Dime, Diego, ¿cómo va todo? Todo bien. Me tomaron declaración, pero saben que no tengo nada que ver en esto. Qué bueno, mijo. Qué bueno. Entonces, no tenemos nada más que hacer aquí, ¿verdad? Absolutamente nada. Por cierto, ¿sabe usted quién está aquí? ¿Quién? Guar Mestre. Junto a María Valero y Cañé. No sé qué harán aquí, la verdad, pero a lo mejor nos conviene. Eso no es acento, maestro. Nos podemos ir, ¿verdad? Es ella, ¿verdad? La ramera que anda contigo. Flor Ángel. Respóndeme. No, tía. Esther es una amiga mía. ¿La amiga de la que me hablaste? Quiero saber la verdad, Diego. La verdad es que nosotros no tenemos nada que ver. Su esposo solo intentó ayudarme. Es una persona de gran corazón. ¿Qué tú haces aquí? María Valero está detenida, y por supuesto. Eso no es asunto nuestro. ¿Cómo? Hasta ahora la noticia ha trascendido. Mestre parece que pudo callar a todos los periodistas. Pero tú te imaginas que alguien te vea. Si Sabate se entera que saliste corriendo a socorrer a María Valero, la estrella de la competencia. Trinidad, una cosa no tiene que ver con la otra. Tiene que ver. Hay mucho dinero en juego. Y Mestre, aprovecha cualquier descuido. Pero es que tengo que verla. Lo siento, pero no puedes pasar ahora. María Valero es mi amiga, y yo tengo que saber qué está sucediendo. Bueno, lo vas a saber después. Trinidad. Ernesto, no puedes pasar. Te lo prohíbo. ¿Hasta cuándo estaré aquí? No. No. Usted está aquí porque quiere, María. Pudo marcharse, sin embargo, no lo hizo. Entonces, a mí me surgen ciertas preguntas que antes no le hice y que quizás al día. ¿Usted quién es y con qué derecho entra de esa forma en mi oficina? Soy del escolta personal del senador Montalbán. He venido a otra silla. ¿Conoce a la señorita María Valero? La conozco perfectamente. La vi entrar vestida de enfermera en la clínica. Incluso intercambiamos algunas palabras en la puerta del cuarto donde estaba la señorita de la Osa. ¿Lo recuerda, María? ¿Y de antes también me recuerda? No. Supongo que no. Han pasado muchos años. Yo sí la recuerdo a usted. He seguido sus logros. Sus triunfos. María Valero. La gran dama de la radio en Cuba. Pero para mí, siempre será mi Mari. ¿Mari? ¿Mi nombre de guerra? La Mari Valero que fue a socorrer a los niños que estábamos en el hospital de las monjitas después del bombardeo fascista. Entonces, tú. Yo estaba ahí. Esta mujer me sacó a rastras, inspector. Esta valiente mujer curó mis heridas. Me cargó en sus brazos. Me dijo palabras de aliento. María Valero fue un ángel que se nos apareció en medio de la barbarie. Entonces, ¿cree usted que puede estar implicada en algún delito? ¿Lo cree usted? Ya está la comida. ¿Te sirvo? Es una sopa bien rica. ¿Entonces vas a tomar ni un poquitico? Esta es una situación difícil para los dos. Pero tenemos que ser fuertes. Ahora que tu padre no está, tengo que buscarme un trabajo en lo que sea. Yo te prometo que no nos va a faltar nada. Cuando esté llegando la hora de la novela, puedes encender la radio. Pero bien bajito, ¿sí? ¿Sí? ¿Entonces puedo irme? Por supuesto que sí. Eso no lo decide usted. Lo decidirá usted por mí. Ahora mismo. ¿Por qué está haciendo todo esto? Porque España le debe mucho a María Valero. No hago más que cumplir con mi deber. María. Sabía que la vida me daría la oportunidad de decírtelo de frente. Puedes irte. Dile a tus amigos que también pueden hacerlo. ¿Cómo sabía? Sus nombres salieron cuando nos informaron sobre la supuesta investigación. Pero tanto usted como yo sabemos que esto no se trata más que de una fachada. Está caminando usted por un terreno pantanoso. ¿Y quién no lo hace en este país? Vamos, Invector. Acabe de dar la orden. Vamos. ¿Qué entonces? ¿Me puedo marchar? Puede marcharse cuando quiera. Finalmente. ¿Qué hora es? Las cinco de la tarde. Si me voy para mi casa no me da tiempo a escribir el capítulo de hoy. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué? ¿Hay alguna máquina de escribir aquí? ¿Qué? ¿Qué? Dije que necesito una máquina para escribir el capítulo de hoy del derecho de nacer. ¿Qué dirían en su casa si se entera? ¿Que por culpa de usted no se pudo transmitir el capítulo de hoy? ¿Qué? esta historia de amor y dolor quedó interrumpida en un momento de verdadera emoción fue cuando en una hermosa mañana del mes de... Señor Pecañé ¿cuándo hablará de nuevo don Rafael de Junco? ¿Qué pasa con él la risita? Mira que salga de este lugar el que no escucha el derecho de nacer yo no me lo pierdo ni un solo día ¿y ustedes no lo escuchan? No, 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 no Pues a don Rafael de Junco le queda muchísimo tiempo de silencio ¿Ah sí? y mamá Elena descubre que Albertico le inmolta es su hijo ¿Quién se lo dice? Mamá Dolores ¿Qué hace Isabel Cristina cuando se entera de que Albertico es su primo? No es la novela, ¿no? Pues todo eso lo sabrán si no dejan de escuchar su novela El derecho de nacer María no llega No ¿Qué hacemos ahora? Viní ¿Te atreves a sustituir a María Valero? Maestre ¿Bromeas? No suelo bromear con algo tan serio María no llega ¿Pero dónde está? No sé no tengo la menor idea Cañé me dio el libreto una vez que lo terminó vine para acá corriendo y pensé que harían lo mismo El capítulo de hoy del derecho de nacer tiene que salir Usted está a punto de cometer una locura maestre el público jamás se lo perdonaría Algo hay que hacer ¿Qué hora es? Las 8 y 24 Va a llegar Va a llegar ¡Venín! Tienes que hacerlo No, no puedo María Valero es insustituible Vamos al aire Vamos al aire Pasemos Buenas Buenas ¿Puedo pasar? Te debe parecer algo extraña mi visita Sobre todo después de lo que vivimos ayer Cañé Sé que estamos muy lejos de ser amigos pero necesito pedirte un gran favor Buenas tardes Buenas Buenas Estoy al tanto de todo lo que vivimos Lo siento mucho Vengo a brindarle mis condolencias Muchas gracias señor Cañé Además porque hay alguien que quiere conocernos ¿Qué es lo más correcto en este momento? Porque yo adiós Adiós Trataré de olvidarte para siempre Me sorprendió mucho tu llamada Te imagino Necesito que me ayudes Sé que en ti puedo confiar Es cuestión de vida o muerte Gracias Muy rico Y dice usted que es familia de Augusto Esther es prima del senador Primos Augusto nunca me habló de usted Es que éramos primos lejanos Apenas nos veíamos pero nos teníamos mucho cariño ¿Y Augusto le habló de nosotros? Sí ¿Y qué fue lo que le dijo? Usted es de los primos que Augusto tiene en Matanzas Sí De allí Soy de allí Andrés Ve a la casa de Adela y dile que me mande un poco de sal Ahora mami Ahora Más tarde ya tiene que salir ¿Quién es usted realmente? ¿Y a qué ha venido a mi casa? Ya le dije que soy prima Toda la familia de Augusto es de La Habana No entiendo Minim por favor No vayas a ver ese cometa ¿Por qué no? Porque tú debes terminar lo que ella dejara inconcluso Tengo que ponerte al tanto de muchas cosas Has criado a una víbora bajo tu propio techo ¡No te me vas a escapar! ¿Quién eres? ¿Qué te traes con todo esto? ¿Quién te paga para que amenazes a Mari? Darla No te paga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.